Marco Antonio Muñiz, porque Marco Antonio Muñiz era su cantante favorito, por eso me llamo Marco Antonio Muñiz porque no pude, ya ese nombre estaba ocupado y muy bien. La canción de Juan Gabriel hasta que se conocí cambió mi vida para siempre, yo en mi vida hubiese pensado que iba a grabar en español y mucho menos en tiempo de salsa, yo me creí en Nueva York y jamás pensé que iba a grabar en tiempo de salsa, pero cuando oí la canción hasta que te conocí cambió mi vida para siempre y decidí en ese momento que tenía que grabar la canción y terminé grabando otra nota, mi primer disco, pues sí. ¿Cuál es el sentimiento, la reacción que tienes de este disco de que ya es el número uno vendido en todo el mundo y también en Latinoamérica ya tiene un gran bebé? ¿Cómo te sientes? Increíble, increíble porque tienes que entender, yo viví con muchas ansias antes de lanzar el disco porque el mercado entero ha cambiado en los últimos 10 años, la última vez que que lancé un disco en tiempo de salsa fue casi 10 años. El negocio siendo totalmente diferente, no estaba tan seguro, lo que sí estaba seguro es que estas canciones que he estado, ¿cómo se dice? I've been collecting these songs, más de 10 años he vivido con las canciones vivo enamorado de estas canciones, cuando me llegó la canción Espera es cuando me di cuenta de que tenía que grabar y ya este disco, pero que la reciban como la han recibido es otra cosa, no entiendo, me siento como si estoy lanzando mi carrera por primera vez, después de una ausencia de 10 años, me tomó, me afectó mucho personalmente, en términos de angustia, de ansia, en tomar la decisión de lanzar, vivir mi vida, como dije antes porque no es mi estilo per se, pero el mensaje, imagínate de tomar la decisión y no estar seguro y luego que logre el éxito, a mí 18 semanas en el puesto número 1 en Billboard y romper el record y ser el disco más vendido y esto, a mí me llena de vida, cualquier artista te diría, wow, hice un trabajo y que lo reciban de esa manera, es impactante, y me siento, me dio, no sé, tengo más ánimo que nunca, pero no quiero esperar tanto tiempo para el próximo, seguí grabando y sigo grabando, a ver si lanzo otro disco en como dos años o algo así, o en un año, no esperar tanto, pero increíble si te imaginas. ¿Margues? Sí, no me grites, tranquilo. No te grites, no te grites. Felicidades, Raúl Mondragón de Looking Back, de Grupo Fórmula. Te quiero felicitar antes que nada por estos logros, tres fechas en el auditorio, bueno, no cualquiera. Y te quiero preguntar si hay algo en tu vida que te falta hacer, que quieras hacer a corto o mediano plazo, por ejemplo, grabar con otra grande estrella o otro ritmo, grabar un disco con otro ritmo, algo de ese tipo. ¿Sabes qué? He tenido la suerte de grabar con los grandes, ¿no? Gracias a Dios, los Stevie Wonder, los Tony Bennett, Laura Pausini, a mí un montón de Ricardo Ramona. He tenido el honor. En términos de grabar con alguien, creo que no tanto, ¿no? Creo que, a ver, es una pregunta interesante. ¿Qué falta? Creo que lo más importante sería mantener, mantener de dónde nace mi música, ¿entiendes? Porque es bien fácil uno perderse, ¿no? Ah, ahora quiero hacer un disco de jazz y o, o, ¿no? Una fusión de, no. El reto es mantenerte, saber lo que haces bien, no dejarte llevar por lo que está caliente, es decir, reggaetón o un estilo nuevo y eso es difícil, ¿no? Ah, creo que lo he hecho todo, ¿no? No, películas, televisión y giras. Lo único que me falta, lo único que me falta es cantar en el Auditorio Nacional. Ya está. Sí. Hola, Marc. Inés Moreno, de Primer Impacto Univision. Dos preguntas. La primera, estás nominado al Latin Grammy, ¿cuál es el sentimiento también? Porque ese es un gran logro, creo. Y la segunda, Jennifer López acaba de decir que va a escribir un libro donde va a incluir toda su vida, incluyendo la parte donde vivió contigo. Tú, ¿tú qué eres tan discreto con tu vida? ¿Qué piensas de esto, de que puedes aparecer en un libro con cosas íntimas? Bueno, primero que todo, yo nunca hablo de mi vida personal, pero si Jennifer va a escribir un libro, aunque se trate de su vida, espero estar. ¿Verdad, mamita? No sé, le deseo lo mejor. Yo no tengo nada que decir en lo personal. Ella es una muy maravillosa, una madre increíble, madre de mis hijos. No sé, estoy loco por leerlo. ¿No la demandarás si algo no te gusta? ¿Cómo? ¿No la demandarás si algo no te gusta? ¿Demandarás? ¿No la demandarás si algo no te gusta? Ah, soy la madre de mis hijos. Y mi amiga. ¿No? Seguimos siendo amigos. Si ella piensa que es importante escribir este libro, este, this time in her life. La voy a apoyar, ¿entiendes? Como amiga y como madre de mis hijos. Pero veremos lo que está en el libro. Que me lo mande. Que me lo filme. Que mande una copia firmada. Ah, Latin Grammys. ¡Wow! ¡Qué honor! A mí, como te dije antes, uno hace un trabajo sin esperar nada. Solamente que lo reciban bien, ¿no? Que no me den tan duro si no le gusta, ¿no? A la gente. Pero que logre el éxito que hemos logrado con este disco es otra cosa. Y eso lo tengo que decir. Es otra cosa. Y me llena de inspiración. De, ¿sabes? Me da ganas de seguir, ¿no? Estoy en un momento de mi vida que vivo a diario pensando, ¿sabes? Falta mucho. Falta mucho. Tengo mucho que dar. Tengo mucho que dar. Y si gustó este disco, a mí, espera que... Esperen que vean lo que viene, ¿no? Y para un artista creo que eso es importante, ¿no? Vivir con esa inspiración en su... ¿no? Rodeado por esa inspiración. Pero que te nominen para Canción del Año en los Latin Grammys es, a mí, es llegar. Es un reconocimiento a un nivel súper importante y es un honor. Pero el disco, a mí, Cambio de Piel... A mí, Vivir mi vida no era mi canción favorita de Andy y no es la canción más fuerte para mí, ¿entiendes? Pero creo que la filosofía, la canción se trata de una filosofía que, no sé, people will touch on it, so... Pero Cambio de Piel es definitivamente una de mis favoritas. La que viene... Bien, siguiente ocasión. Siguiente. De este lado. Pulos de almohadazo, de este lado. Hola. Amar, quiero decirte primero que te ves muy guapo. Gracias. ¡Ah! Según, ¿qué se siente este auditorio? Porque es muy difícil para los terceros presentarse en este lugar. Me parece que nada más... Prube, es una persona que puede sentarse en el Auditorio Nacional. ¿A qué crees que se deba que los demás terceros se presentan cuando vienen a México en recintos más pequeños? Y solamente muy pocas personas pueden llenar el Auditorio Nacional. No sé. Lo que puedo decir es que el Auditorio Nacional, si ves la historia, creo que celebra la carrera de ciertos artistas. ¿Entiendes? No es grabar un disco de salsa y estás pegado y puedes cantar en el Auditorio Nacional, ¿no? Se celebra una carrera, ¿no? Por lo menos, es mi impresión, ¿no? Uno tiene que pasar por sobrevivir ciertos pasos para tener el honor de ser invitado, ¿no? Salsa, no sé. El mercado de salsa en los últimos años ha sufrido mucho, ¿no? Pero creo que con este disco, a mí, muchos de mis amigos y colegas están en el estudio porque ven que hay un mercado, ¿no? Eso sirvió como inspiración a mis colegas y están como, wow, si se hace un disco, bueno, podemos vivir, ¿no? Hay un... hay un... There's an audience for it, ¿no? So, no sé, pero eso sirve en expresar el punto de lo importante que es, ¿no? Que no solamente todo el mundo se puede presentar en el Auditorio Nacional y con la cual estoy más nervioso. Muchas gracias por eso. ¿Vas a hacer una película más? ¿De repente hacías actuaciones? ¿Ya no vas a regresar al cine? Sí, bueno, siempre hay oportunidades, me ofrecen papeles súper importantes, interesantes, pero para mí, de hecho, no sé cuántas películas ni series de televisión, pero para mí, el compromiso de parar de presentarme en vivo y sentarme en un set por tres meses y medio es una propuesta muy difícil para mí, contemplar, ¿verdad? Tres meses sentado en una película. Es un compromiso muy grande. Las películas que he hecho hasta ahora son compromisos no tan grandes, ¿no? De dos semanas, tres semanas, pero es la combinación del compromiso y el papel, ¿no? Un papel impactante con poco tiempo, pero sí, estamos, tenemos varias ofertas. Y se me hace difícil porque siempre he querido trabajar con estos actores y directores y decir que no es súper fuerte, pero me encantaría. Es algo que disfruto que ni te imaginas.